Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues estamos en la jornada de ayer de Diamond City y de Surseeds. Y por las nuevas generaciones nos hemos encontrado con un joven, Roberto Rodríguez. Roberto, muy buena. Muy buena. Bueno, pues ustedes dirán, ¿y por qué habla ahora a Toro Pasado si las jornadas fueron ayer? Pues porque nos hemos encontrado a última hora con este joven que ha visto todas las variedades, tanto de Diamond City como de Surseeds. También tengo que decir que es un alumno de EFA Campomar. Es un joven que se está preparando. Hay que decir que su familia tiene invernaderos. Pero bueno, creo que él se quiere dedicar a la agricultura y quiere formarse técnicamente para ser agricultor. Roberto, háblanos de cómo has visto todas las variedades que has visto, tanto en Diamond City como en Surseeds. Pues sí, pues hemos estado viendo las dos variedades. Y la verdad que Diamond City tiene un pimiento bastante interesante, que es el Rossoneri. Porque tiene un buen tamaño, es una variedad que se pone, se puede poner tanto temprana como un ciclo medio. Que es un pimiento que cuaja bien con blanqueo y cuaja bien con blanqueo. Y la verdad que el color, el tamaño, es un pimiento, una mata abierta. Y es un pimiento que me ha gustado mucho. Y aquí en Surseeds, pues también hay un pimiento que me ha interesado mucho, como el trabuco. Que es también una mata bastante abierta. Que tiene un buen calibre y me parece un pimiento bastante interesante, con un buen cuaje. Roberto, me he dado cuenta que te gustan las plantas abiertas. Sí, porque ahora mismo con el problema que estamos teniendo con el tri, una planta abierta a la hora de pegar una azufata, es bastante bueno. Es más fácil de mojar y es más fácil que llegue al tri. Falcata que es el que está despertando más, no sé, más comentarios positivos. ¿Cómo has visto esta variedad de falcata? Sí, también una variedad interesante. Pero es que los pimientos no nos pueden gustar a todos los mismos. Bueno, el falcata es un pimiento interesante, pero a mí me gustan los pimientos muy grandes. Cuanto más grandes más me gustan, entonces me parece más interesante el trabuco. Roberto, segundo curso de IFA Campo Mar, ¿no? Sí. Porque te ha dado por... Es decir, tu familia tiene invernaderos, tú trabajas con la familia en invernaderos siempre que puedes. Pero dime por qué has decidido formarte técnicamente. Porque me gusta mucho la agricultura y me encantaría ser técnico. Me gusta, es una cosa que siempre me ha gustado la agricultura. ¿Le has dicho a tu padre que tú quieras ser técnico, no agricultor? Está en ello, estamos en ello. Bueno, ¿cómo lo lleva tu padre, Paco? Nada, bien, bien. La verdad que bien. En fin, pues nada. Roberto, muchas gracias por atender los micrófonos de Acroedio y hacer un poco ese análisis como medio técnico y como agricultor que eres de esas paredes que has visto en el día de hoy con Diamond Seed y Surseed. Vale, muchas gracias. Roberto Rodríguez, agricultor de Dalía. Roberto, muchas gracias a vosotros. Bueno, compañeros, vamos a poner fin a esta entrevista. Y bueno, pues a nuestra audiencia, emplazarles a que sigan en compañía de Agroradio con esa selección musical y, cómo no, con información agrícola. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.